Música Las auxiliares de enfermería del Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá se caracterizan por portar un uniforme rosado. Su función es brindar atención segura y oportuna al paciente y a su familia en todo lo relacionado con su confort, cuidado y estadía en nuestra institución. Actualmente, el Departamento de Enfermería del Hospital Universitario cuenta con 291 auxiliares de enfermería dispuestas a servirle y a brindarle toda la ayuda que usted requiere durante su estadía. Música